Sí, que es uno de los padres de la teoría evolutiva. Es muy contradictorio, ¿no? Pero al final de cuentas como que no lo mezcló, o sea, no mezcló lo que tenía, bueno, lo que creía. Con lo que veía. Ajá, exacto. Así que muchos de los científicos han sido bastante religiosos, pero además, sí, tradicionalmente eran muy creyentes. Nicolás Copérnico. Y Galileo era absolutamente católico. Y bueno, sobre todo, pues los científicos, digamos, antiguamente. Ahora los científicos, pues en lo personal, nos cuesta mucho tener una idea de Dios. Pero yo conozco científicos que son creyentes perfectamente. Pero de nuevo, si tú debes separar tu creencia religiosa, que además fundamentalmente es cultural, porque como tú lo dices, tú eres católico porque en tu casa eran católicos. Yo soy católico porque mi mamá me bautizó dentro de la iglesia católica apostólica romana y crecí dentro de una comunidad católica en donde la tradición religiosa era el catolicismo apostólico romano. Pero eso es una manifestación cultural de mi entorno social. Si yo hubiese nacido en el Japón, piénsalo de esta manera, Elías. La teoría de la relatividad, el modelo relativista del universo, funciona exactamente igual para un católico, para un musulmán, para un judío, para un shintoísta japonés, para un budista chino y para un ateo. La realidad sigue siendo la misma, entonces ahí es donde yo veo la confusión y el complique de meter a Dios en el asunto. ¿Cuál? ¿A cuál Dios vamos a meter dentro del modelo relativista? Porque obviamente hay tantas versiones de alguna manera de esa fuerza supranatural que tú estás considerando que es muy difícil, digamos, hacerlo parte de un modelo científico del universo. Pero de nuevo, acá obviamente cada quien es libre y tiene todo el derecho sin necesidad de afectar obviamente su conocimiento de ser creyente. A mí, digamos que con los años y con la experiencia y con el conocimiento, pues me cuesta mucho soportar una idea de Dios dentro de la naturaleza, del universo. Aún así, yo vivo en mi casa con mi esposa, es católica y reza. Si ella quiere que yo la acompañe a rezar, yo participo de su rito católico y vamos a misa porque pues obviamente yo no tengo ningún problema en amar a mi esposa siendo católica. Eso no tiene nada que ver con lo que yo sienta por ella, obviamente, porque además respeto profundamente sus creencias y su espiritualidad. Tiene que ver con la espiritualidad del hombre. Digamos que yo he aprendido de alguna manera a expresar y a entender la espiritualidad desde un punto de vista no religioso, pero pues obviamente la religión sigue siendo un aspecto fundamental de la especie humana. Y de hecho es parte de lo que nos hace humanos, como el arte, como la filosofía y como la ciencia. La ciencia es un aspecto obviamente cultural también fundamental y maravilloso. Bueno, muy bien. Bien, para contarles la última historia que les tengo en estos diálogos, ya mismo vamos a iniciar, pues hoy quiero hablar con ustedes un poco de hacia dónde va esta humanidad con su estudio del universo y con su naturaleza, digamos, de exploradores. Nosotros somos exploradores. El ser humano ha sido explorador desde que se inició, digámoslo así, la civilización y desde antes como especie. Yo les mostraba en la clase anterior cómo hace unos 140 mil años la especie humana decidió salir de África por muchas razones, pero de hecho habíamos salido antes, cuando éramos homo erectus, hace 1.8 millones de años. Pero hace unos 140 mil años, sí, se están saliendo todos. Uy, se me desconectaron dos personas. Bueno, no importa, yo voy a seguir grabando aquí. Esperemos que puedan conectarse nuevamente. Hace unos 140 mil años la especie humana decidió nuevamente salir de África y explorar el mundo y nos encontramos con otras especies de seres humanos. Acuérdense, nos encontramos con el neandertal, nos encontramos con el hombre de flores, pudimos encontrar posiblemente el de visoniano que vivía en el norte de Asia, etcétera, etcétera. Y a través de nuestra exploración, pues finalmente terminamos civilizándonos. Aprender a comprender los ciclos naturales, y eso incluye el movimiento de los cielos, nos ayudó a establecernos. ¿Por qué? Porque aprendimos, por ejemplo, que no teníamos que ir buscando, digamos, alimentos y buscando frutos y raíces cuando éramos recolectores, o ir detrás de las manadas de animales cuando éramos cazadores. Y de alguna manera nos establecimos, nos quedamos en un solo lugar cuando aprendimos a entender los ciclos naturales, cuando podemos sembrar. Y si nosotros sembramos esta semilla, en algún momento va a florecer y a fructificar, y luego vamos a ir a recolectar el fruto de esa siembra. Y eso nos permitió civilizarnos. Desde hace más de 12.000 años, hay establecimientos permanentes de grupos de humanos. De hecho, pudimos domesticar a la naturaleza. Y cuando yo hablo de domesticar a la naturaleza, no son solo los animales. Los perros viven con nosotros hace 20.000 años. Pero aprendimos sobre caballos, sobre cabras, sobre ovejas, sobre vacas, sobre cerdos, sobre gallinas. Eso requiere conocer los ciclos naturales. Y obviamente aprendimos sobre soya, sobre sorgo, sobre cebada, sobre frutos en general, que nos permitieron quedarnos en un solo lugar. Porque el problema de establecerse era conseguir recursos para todos. ¿Cierto? En el momento en que nosotros cultivamos nuestros propios recursos alimenticios, pues podemos quedarnos en un solo lugar y aumentar la población. Después de leer a Yuval Noah Harari, no sé si ustedes han leído a Yuval Noah Harari. Tienen que leer un libro de Harari que se llama Sapiens. Se escribe como Yuval Noah Harari. Harari tiene un maravilloso libro que se llama Sapiens. Tiene una trilogía. El segundo se llama De animales a dioses. Y el tercero se llama 21 consejos para el siglo XX. Pero la idea es que nos hemos establecido desde hace miles de años en ciertos lugares del mundo. Las ciudades más antiguas probablemente se encontraban en el Medio Oriente. Probablemente en lo que hoy es Israel y Siria y Turquía, Irán e Irak. Incluso sabemos que un lugar como Jericó en Israel ha estado habitado durante los últimos 11 mil años. Ahí ha habido gente viviendo durante los últimos 11 mil años. Y para todo esto se requería astronomía. La navegación es uno de los inventos más importantes de la especie humana. Probablemente llegamos a Australia hace unos 45 mil años navegando a través de balsas en el medio de la era glacial. Y obviamente porque los niveles del mar están más bajitos, entonces Australia estaba más cerquita de Indochina. La navegación como una tarea cotidiana de la especie humana tiene más de 7 mil años. Aquí vemos muestras de cómo ya habían petroglifos en el 10 mil antes de Cristo que mostraban una canoa. Hay una canoa que tiene 10 mil años encontrada en Holanda del 8 mil antes de Cristo. Y ya sabemos por la tradición egipcia que hace más de 8 mil años ya habían barcos permanentes navegando en el río Nilo. Incluso, digámoslo así, descubrimos la navegación de mar abierto hace unos 2 mil o 3 mil años. Resulta que, ¿quiénes inventaron la navegación de mar abierto? Los fenicios. Los fenicios establecieron una colonia, una civilización muy importante en el norte de África que se llamaba Cartago. Los cartagineses eran de origen fenicio. Los fenicios surgieron de lo que hoy en día es el Líbano, en el Medio Oriente. Y ellos fueron los primeros navegantes de mar abierto. Inventaron, digamos, los barcos grandotes que podían navegar en el medio del mar, pero para la navegación de mar abierto se requiere de la astronomía para poder establecer la posición con respecto, digamos, a la costa. Porque antes navegábamos cerquita a la costa o en los ríos, que no era muy peligroso. Bueno, a no ser que usted se cayera de un barco en el Nilo y se lo comiera un cocodrilo. Pero eran tan buenos navegantes los fenicios que un faraón egipcio llamado Necau II contrató una misión de exploración, una expedición que logró circunnavegar África hace 2.600 años. Piensen en eso. Una expedición fenicia circunnavegó el continente africano hace más de 2.600 años. El mundo que se conocía en la época de Herodoto, en el siglo V a.C., ya tenía un mapa, digamos, que incluía completamente África, que los griegos llamaban Libia. Muy bien. Ahora, la navegación ha sido importante en todas las culturas del mundo, durante toda la historia. De hecho, los chinos ya navegaban desde el siglo VIII a.C., eso se sabe. Y hay una historia muy famosa del siglo XV sobre la flota Ming del almirante Shenhu. Shenhu se dice que entre 1415 y 1433, con más de 317 juncos chinos, que eran unas naves gigantescas, mucho más grandes que las carabelas portuguesas o españolas, había incluso circunnavegado el planeta. Hay una teoría, hay una hipótesis interesante, que dice que los chinos de la flota de Shenhu ya habían circunnavegado el planeta. Incluso hay mapas del siglo, de principios del siglo XVI, principios y finales del siglo V chinos. Este cree que es un mapa de 1418, pero no hay mucha evidencia que sea de esa época. Pero si ustedes ven este mapa, aparece América. Aquí está el mundo conocido, digamos, Asia, África, Europa, Australia incluso. Incluso hay costas de la Antártida aquí y aparece América. Un mapa antiquísimo chino. ¿Cómo es que los chinos ya sabían esto? Pues esa teoría, como les digo yo, hace parte de un trabajo escrito por David Menzies, que era un comandante de la Royal, de la Real Armada inglesa, que posiblemente plantea que los chinos ya habían circunnavegado el planeta en el siglo XV, antes de que Colón llegara a América. Todos conocemos las expediciones europeas del siglo, 8000 años antes de Cristo, no, no, Noel, en el siglo XV, ojo, 1418. Ah, exacto, sí, en el siglo XV de nuestra era. Si quieres, buscas el libro. El libro se llama Descubrió 1421, Descubrió China, América, es algo así. Según él, los chinos ya estaban en América en 1421. Muy bien. Todos conocemos las expediciones, sí, es maravillosa, André, búscalo. Espérense, pues vengan, lo buscamos. Yo creo que pronto está por aquí. 1421, el año que China descubrió al mundo. Espérense, verá, que aquí lo encontré. A Juan le va a interesar esto. Hola, Juan. Miren, aquí está el libro. Está en Amazon, de hecho. Aquí. Miren, se los va a mostrar. Para quien lo quiera de pronto buscar, ahí está. Se llama 1421, el año en que China descubrió al mundo. De Gavin Menzies. Como les digo, es una hipótesis histórica que de alguna manera, no sé por qué, no le han parado muchas bolas. De pronto, Juan, que es historiador, nos podría dar, mayor idea, pero hay muchas cosas interesantes que realmente se quedan, digamos, sin explicación. Y es, por ejemplo, cuando Cortés llegó a México, en México ya habían gallinas. Y las gallinas no son de origen americano. Entonces, ¿quién llevó a las gallinas a México? Cuando llegó Cortés a México ya habían gallinas en México. Esa es una cosa curiosa. También está este mapa. Hay un mapa de Framauro que también muestra las costas de América antes de que Colón descubriera América. Y sabemos que, por ejemplo, los vikingos llegaron a América en el siglo X, en el siglo XI, antes de que Colón llegara a América. Entonces, ¿por qué no podrían haberlo hecho los chinos? Lo que pasa es que la dinastía Ming, y Juan me puede, de alguna manera, corregir en esto, la dinastía Ming decidió, después del primer emperador Ming, el primer emperador Ming fue el que construyó la gran flota, la flota de Shenhu. Y esta gran flota se fue, y se sabe, obviamente, porque están registrados sus expediciones en el Océano Índico, incluso en las costas del Océano Atlántico en África. Lo que no se registró nunca fue su llegada a América, de alguna manera. Pero, después de eso, el segundo emperador Ming, por allá alrededor de 1423, 1425, no recuerdo exactamente la fecha, decidió que China podía vivir solita, y encerró a China. Ya los chinos, pues, tenían comercio a través de la ruta de la seda, obviamente, pero, en realidad, decidieron no irse otra vez a explorar a ningún lado. Y cuando Shenhu regresó con su flota, con los juncos, que de alguna manera le quedaban, y fueron llegando, el emperador dijo, no, ya no salgan de aquí, no tenemos que irnos para ningún lado. Y lo tenían todo. Pero China estaba tan encerrada, con respecto al mundo, que apenas por allá, en el siglo XVII, empezó otra vez su apertura, especialmente por la plata española. Plata llevada desde las minas de Potosí, aquí en Sudamérica. Volvamos, entonces, a la idea de, ¿por qué somos exploradores? Porque esta exploración, como les digo, nosotros conocemos, es la historia de la exploración europea que descubrió América en principio. Pero también la exploración europea lo que quería era llegar hasta Asia, y llegar hasta las islas de las especias, que eran fundamentales. La pimienta, la canela, los clavos, eran más importantes y más valiosos en Europa que el oro o que la seda. Porque, claro, en esta época, ustedes se han, yo sé que ustedes han notado esto, y es que los europeos, toda la comida que comen los europeos es comida vieja. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Jamones, quesos, yogurt, cerveza, vino, ellos inventaron todo eso, porque, claro, tenían que guardar la comida y dejarla fermentar para que no produjera bacterias, y entonces, efectivamente, todo lo que los europeos han comido casi durante toda su historia es comida vieja. La única oportunidad, digamos, la única época del año en que un europeo podía comer comida fresca era durante la primavera y el verano, en donde había cultivos. Pero en el otoño y en el invierno, usted tenía que haber guardado comida para poder comer. Eso es una cosa fundamental, que además tiene mucho que ver con las diferencias culturales entre Europa y América, por ejemplo. Hay otro libro buenísimo de un antropólogo americano, historiador también, que se llama Jared Diamond. No sé si han leído a Jared Diamond alguna vez. Se llama Armas, Gérmenes y Acero. Si ustedes leen Armas, Gérmenes y Acero, van a entender mucho de por qué Europa, digámoslo así, es el primer mundo y nos llevaban un montón de años de ventaja cuando llegaron los europeos a América y conquistaron a los Incas. El Imperio Inca era un imperio mucho más grande que el de Carlos V, pero Pizarro y 130 peludos fueron capaces de diezmar el Imperio Inca. Cortés y otros 130 peludos acabaron con el Imperio Azteca. O sea, ¿por qué vinieron los imperios europeos a acabar con los imperios americanos y no al revés? La pregunta que se hacía Jared Diamond en su libro es ¿por qué no fue a Tahualpa y puso preso a Carlos V? Y en cambio un sirviente pelafustán de Carlos V puso preso a Tahualpa. Es una cosa interesante, pero él empieza a hacer toda una investigación antropológica acerca de qué se comía, cómo se vivía y cómo ellos tenían una preparación digamos más importante frente a resolver los problemas cotidianos que nuestros indígenas americanos, los indígenas americanos precolombinos no tenían que preocuparse por mucho. Salían a la selva y ahí estaba toda la comida, todo era fresquito, usted alzaba la mano y bajaba el mango, el banano, la papaya, la piña. Entonces, en realidad, eso todavía nos mantiene en nuestro estado de digamos utilitarios tecnológicos. Nosotros nunca tuvimos que inventar el aire acondicionado o sí, el refrigerador. ¿Para qué necesitaba un indígena colombiano un refrigerador? Piénsenlo así. En principio, un latinoamericano, ¿para qué? No. Si teníamos todo ahí fresquito al alcance de la mano. Nosotros siempre hemos, decía un profesor de la Antioquia que se llama Guillermo Pineda, nosotros siempre hemos vivido de manga corta. ¿Para qué necesitábamos nosotros vestirnos? Por eso es que aquí no hay colecciones de primavera o de otoño o de invierno o de verano, no, eso es allá. Porque ellos sí tenían esa necesidad y esa necesidad, la necesidad es una fuente de inspiración para el desarrollo tecnológico y para la búsqueda de conocimiento. Mientras nosotros no hemos tenido necesidad de resolver problemas de ese tipo, pues, y entonces, finalmente la historia terminó por ponernos a nosotros en el lado de quienes utilizan los desarrollos tecnológicos que otros inventaron. Volviendo al asunto, una cuestión fundamental sobre la navegación era la astronomía, porque ¿cómo sabían los marinos de Colón, Colón mismo, cuál era su latitud o su longitud para poder ubicarse en el lugar de la Tierra en el que estaban? ¿Cómo sabían ellos dónde estaban sobre el planeta Tierra? Con las estrellas. La altura de la estrella polar les decía cuál era su latitud. La altura del Sol les decía con respecto al puerto del que zarparon cuál era su longitud. Tenían que llevar un reloj, era el reloj de puerto, se llamaba, y había todo un problema que resolver con el reloj de puerto, porque el reloj de puerto se atrasaba o se adelantaba con respecto al reloj que habían dejado en Palos de Moguer o en Londres o en Ámsterdam. Ellos estaban perdidos en términos de la longitud geográfica. Pero todo estaba basado en la observación de las estrellas. Tanto así que ellos catalogaron estrellas durante todos sus viajes, especialmente estrellas que nunca habían visto en el hemisferio norte. Las constelaciones descritas en el Uranometria, que es una obra bellísima de 1603 de un astrónomo que se llamaba Johan Bayer, provienen de los catálogos de nuevas estrellas que construyeron navegantes holandeses como Peter Dixon Kaiser o Frederick de Huthman. Entre 1595 y 1597 estos personajes recorrieron el Atlántico Sur, atravesaron el Estrecho Magallanes, recorrieron en el Pacífico Sur y catalogaron nuevas estrellas y entonces las nuevas constelaciones que aparecen en este Uranometria que es el primer atlas, digamos, el primer atlas completo del cielo que se publicó en 1603, obviamente son producto de la observación del cielo hecha por los navegantes europeos. ahora no sólo las naves digamos no sólo los barcos las carabelas y las naos portuguesas nos permitían descubrir nuevos mundos por esta misma época a principios del siglo XVII un matemático y médico italiano porque realmente Galileo estaba estudiando medicina cuando se encarretó con la astronomía y la física y las matemáticas construyó un telescopio que él no inventó ojo porque siempre nos han contado que la historia de que fue Galileo el que inventó el telescopio no señores el telescopio es un invento holandés de origen alemán digámoslo así porque Hans Lippershey que en realidad fue quien inventó el telescopio era un óptico que vivía en la Haya en Holanda que era de origen alemán pues el señor Lippershey jugando con sus hijos en el taller en 1606 montó un par de lentes y se dio cuenta de que si tú enfocas los lentes puedes ver los objetos más de cerca cuando él trató de patentar su invento en 1608 le dijeron no señores ya lo conoce todo el mundo todo el mundo utiliza esa vaina lo venden en los semáforos como decimos nosotros aquí en Colombia ya lo venden en todas las ferias de pueblo usted puede encontrar una vaina de esas que todavía no se llamaba telescopio lo llamaban perspicilum lo llamaban instrumentum lo llamaban el tubo óptico lo llamaban de muchas formas en 1611 en Italia en la academia del lince le dieron el nombre de telescopio porque Galileo se construyó su propio telescopio y Galileo que no lo usaba para la navegación ni para estar espiando a las vecinas lo apuntó a la luna y a Júpiter y al sol se quedó cieguito el pobre viejo por estar observando el sol con un telescopio pero Galileo lo usó para descubrir cosas y publicó sus descubrimientos el telescopio significó el primer instrumento digamos dedicado al descubrimiento de nuevos mundos y es el instrumento científico que más cosas nos ha enseñado sobre el universo piénsenlo de esa forma Galileo descubrió que Venus tenía fases y eso significaba que en realidad orbitaba alrededor del sol y no de la tierra como pensaba Aristóteles Galileo tumbó toda la concepción aristotélica del universo y digamos elevó la concepción copernicana del universo en donde el sol era el centro después nos dimos cuenta que el sol tampoco era el centro de nada pero en principio esto se inició a finales del siglo 16 y principios del siglo 17 con Galileo después se construyeron telescopios más grandes y por ejemplo Christian Hawkins descubrió que Saturno tenía un anillo y descubrió lunas alrededor de Saturno como Titán y mucho después a finales del siglo 18 el señor Herschel que ya conocía el diseño de telescopios de Newton construyó telescopios grandotes el mejor constructor de telescopios del siglo 17 se llamaba William Herschel pero además era un tipo que tenía el cielo en su cabeza todas las noches acompañado de su hermana Carolyn Herschel se dedicaba a escrudiñar el cielo a hacer barridos del cielo buscando cometas o buscando cosas que no se habían descubierto pues una noche de esas el 13 de marzo de 1781 se encontró a Urano un nuevo mundo literal porque claro los planetas eran visibles de esa simple vista hasta Saturno se pueden ver Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno esos eran los planetas pero Herschel descubrió a Urano en principio lo llamó como la estrella se llamaba el Georgiusidum o sea la estrella de Jorge porque Jorge tercero de Inglaterra en ese momento era el rey lo nombró astrónomo real por haberle dado un planeta pero obviamente era el primer mundo descubierto usando el telescopio Galileo había descubierto las lunas de Júpiter también las descubrió Simón Marius un día después que era un astrónomo alemán que además fue el que las nombró Io Europa Ganí Medes y Calisto tienen esos nombres porque Simón Marius publicó en 1614 un libro sobre el sistema Joviano y sus lunas y él fue el que las llamó con nombres de amantes de Júpiter acuérdense que Júpiter es Zeus para los griegos Io Europa Ganímedes y Calisto todos eran todas y Ganímedes que era un chico fueron amantes de Júpiter en la mitología pero volviendo al telescopio el telescopio de nuevo es un instrumento de descubrimientos en 1846 el señor Johan Gale descubrió a Neptuno ojo utilizando los cálculos que había hecho Leverrier que era el astrónomo del observatorio de París que tomó una nueva y maravillosa teoría de la gravedad de Newton y calculó que la órbita de Urano estaba siendo perturbada por un objeto que debía estar más allá de Urano y de hecho calculó dónde debería estar ese objeto y le dijo a Johan Gale vea usted tiene un telescopio más grande que el mío apunte aquí y aún a menos de un grado de donde Gale perdón de donde Leverrier le dijo a Gale que apuntara encontró a Neptuno es el primer descubrimiento predicho por la teoría piensen en eso son tan maravillosas los modelos científicos que son predecibles la gravedad nos ayudó a descubrir a Neptuno y nos ha ayudado a descubrir un montón de cosas en el universo después de eso incluso el primer objeto transneptuniano que descubrimos que se llama Plutón fue obra de la búsqueda de un objeto perturbador de la órbita de Neptuno después nos dimos cuenta que Plutón era tan pequeñito que no podía perturbar absolutamente nada pero durante los últimos 30 años hemos descubierto miles de objetos que acompañan a Plutón en su órbita por eso es que Plutón dejó de ser un planeta principal Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh y fue bautizado por Venecia Borny que era una chiquita nieta del bibliotecario de Oxford que fue quien la nombró a Plutón dijo póngale Plutón en honor a Hades que es el dios del inframundo en la mitología grecorromana Hades para los griegos Plutón para los romanos y por eso le dieron un premio de 5 libras esterlina en 1930 fue un montón de plata pero volviendo al asunto Plutón fue posiblemente uno de los últimos objetos descubiertos a punta de telescopio en el sistema solar no hasta los años 60 y 70 todavía se descubrían objetos a punta de telescopio en el sistema solar después de eso como nosotros no podemos ir pues mandamos naves espaciales somos exploradores somos exploradores por naturaleza y si nosotros no podemos ir hasta allá pues enviamos emisarios y mandamos robots desde los años 60 desde el Mariner 2 que fue la primera nave espacial interplanetaria en 1962 que visitó a Venus y Mercurio hasta las últimas ahora está Juno en Júpiter estuvo Cassini hasta hace un par de años en Saturno está la New Horizons viajando a través del del cinturón de Kuiper después de pasar por Plutón y tenemos un montón de naves espaciales incluso hemos enviado mensajes en las Voyager a ver si alguien se las encuentra hemos pisado el suelo de otros mundos en nuestro sistema solar hemos ido a Venus hemos ido a Marte hemos ido hasta Titán en Saturno hemos ido a los asteroides hemos visitado asteroides hemos recogido muestras de asteroide para traer a la Tierra ahí viene en camino la Osiris Rex que es una nave espacial que estuvo en un asteroide muy cercano a la Tierra que se llama Venus y que trae pedazos de asteroide para investigarlos para saber de qué están hechos ahora está la Perseverance en Marte que recogió ya una muestra que va a ser lanzada y va a ser recolectada nuevamente en la Tierra ¿para qué? ¿qué nos interesa saber? ¿por qué traer tierra de otros mundos? ¿de la Luna? ¿cuál será el interés? André ¿para qué traemos polvo marciano o de un asteroide a la Tierra? ¿para estudiarlas? ¿pero qué crees tú que queremos saber? probablemente si hubo o hay algún tipo de vida esa es una pregunta fundamental o puede que haya exacto la primera es queremos saber si esos lugares son tan vivos como los nuestros imagínense si viene una nave espacial de otro planeta y recoge un puñado de tierra terrestre tierra terrestre suena redundante pero pues que y se lo lleva a su planeta ¿qué van a descubrir instantáneamente estos astrofísicos científicos planetarios extraterrestres sobre la Tierra? inmediatamente van a descubrir vida si es que el suelo está plagado de bacterias y agua hay cosas exactos de una entonces nosotros queremos ver si en otros planetas también es posible esa es una respuesta fundamental y es ¿habrá vida en otros lugares? eso hace parte de nuestra búsqueda permanente y la otra es nuestra propia historia la historia de los asteroides la historia de los planetas es la historia del sistema solar y es nuestra propia historia entonces saber cómo esos objetos han sobrevivido cómo se formaron y cómo han evolucionado durante los últimos 4.600 millones de años también nos cuenta una historia sobre nosotros nosotros sabemos la edad de la Tierra ya se los decía en la clase anterior por la edad de los asteroides nosotros sabemos cómo se formó la Tierra porque vemos su historia contada en los restos de la formación planetaria que quedan aquí alrededor del Sol entonces esa búsqueda de respuestas es permanente por eso exploramos porque queremos encontrar respuestas a preguntas fundamentales y además nos sentimos muy solos era lo que yo les decía la semana anterior esta especie es una especie muy solitaria no tenemos con quien compartir nuestra cultura nuestra religión nuestro arte nuestra filosofía nuestras matemáticas nuestra ciencia nuestro concepto del universo no lo hemos podido compartir con nadie entonces hemos enviado incluso lo que yo llamo mensajes en unas botellas es como cuando los marinos que viajaban en los mares del sur metían un mensaje en una botella y lo lanzaban al mar y finalmente alguien lo encontraría por ahí en el Guinness Records aparece una historia bellísima de una nota escrita por un barco inglés en el siglo XVIII que terminó en una costa en Escocia hace como unos 15 años estuvo en el océano durante 200 años y llegó y alguien se lo encontró en la playa en Escocia imagínense eso algo así estamos pensando nosotros que pueden ser los Pioneer los Pioneer llevan una plaquita de oro en donde hay unos jeroglíficos eso es un jeroglífico para cualquier extraterrestre ustedes entienden esa imagen que hay ahí el Pioneer 10 está viajando hacia Aldebaran donde va a pasar por ahí como dentro de 2 millones de años y el Pioneer 11 está viajando hacia la constelación del Águila donde va a llegar dentro de unos 4 millones de años pero ¿qué dice esta placa? ¿qué significa esta placa? nuestro ADN pero ahí no está el ADN Noel mira lo que hay aquí aquí obviamente decimos que esta especie que es sexuada pusimos los dos digamos géneros por si acaso esta especie que es sexuada construyó esta nave espacial que lanzó desde el tercer planeta de este sistema solar de este sistema planetario la nave salió del tercer planeta pasó por Júpiter y Saturno y luego se fue pero además les decimos que conocemos el átomo de hidrógeno y que sabemos que el átomo de hidrógeno cambia el spin de su electrón y emite ondas de radio y les pusimos nuestra ubicación con respecto a las fuentes de radio más potentes de la galaxia básicamente les dijimos donde estamos pero Adri ¿tú crees que un extraterrestre va a poder interpretar eso? no creo o no sé ¿y por qué no? ¿quién sabía interpretar los jeroglíficos egipcios? hasta que Champollion encontró la piedra Rosetta ¿se acuerdan? de la piedra Rosetta sí, sí, sí nadie conocía cómo interpretarlos posiblemente los extraterrestres que se encuentran en esta nave espacial que es muy poco probable que se la encuentre por lo menos van a saber que hay una civilización hay una inteligencia superior en términos de desarrollo tecnológico que es capaz de enviar naves espaciales y mensajes cifrados pero ahí está el mensaje ustedes cifrenlo ahí está entonces es una opción en el Voyager incluso les mandamos fotos y música hay 120 minutos de música hay saludos en 80 idiomas en los discos de las Voyager que además ya están saliendo de nuestro sistema solar y ya se encuentran en el medio interestelar pero están aquí pegados están a 20 horas luz piensen en eso llevan 40 40 y punta de años casi 40 y 45 años viajando casi desde el 77 ahí está 77 son 43 años viajando llevan 43 años viajando y apenas están a 20 horas luz de distancia 20 horas la estrella más cercana está a 4 años 4.2 años luz de distancia aún así les mandamos fotos las Mariner o las Mariner pero ¿cuáles? que hay muchas Mariner no muchas están en órbita alrededor del Sol como basura espacial es que las únicas naves que han alcanzado velocidad a la Mariner 2 esa quedó en órbita alrededor del Sol después de que pasó por Venus hizo un sobrevuelo por Venus y simplemente quedó en órbita solar ahí está basura espacial en órbita solar en una órbita muy cercana a Venus pero hace rato que se nos perdió pues del radar y no tenemos ni idea de dónde está en este momento las únicas naves que han alcanzado velocidad de escape del sistema solar son las Pioneer 10 y 11 las Voyager 1 y 2 y la nave New Horizons que pasó por Plutón de resto ninguna otra nave ha salido del sistema solar porque la gravedad del Sol no les permite simplemente están quedan en órbita alrededor del Sol las que han ido a otros planetas y hay muchas que están en órbita alrededor de los planetas Marte tiene un montón de naves orbitando hay otras que han estado en órbita y que ya cayeron dentro del planeta Cassini se chocó contra Saturno Messenger se chocó contra Mercurio Galileo se chocó contra Júpiter pero también eran choques programados digámoslo así porque queríamos seguir investigando pero además por ejemplo en el caso de Cassini que se chocó contra Saturno queríamos proteger la posibilidad de que Enceladus sea un lugar habitable no queríamos que esta nave espacial bien de malas que somos pudiera golpear Enceladus por ejemplo y contaminar un posible nicho para la vida porque hay todo un protocolo bioético de las misiones espaciales porque imagínense si nosotros estamos buscando vida en Marte y resulta que somos nosotros mismos los que la llevamos entonces queda muy cierto sería muy curioso estamos buscando bacterias en Marte y resulta que las bacterias llegan pegadas de la rueda de un de la rueda de uno de los rovers qué sentido tiene buscar vida marciana muy bien yo estoy convencido absolutamente de que como especie vamos a vivir en el espacio ya lo hacemos vivimos en el espacio permanentemente la estación espacial internacional está permanentemente habitada el orden de 700 seres humanos hemos estado fuera de este planeta 12 de ellos llegaron hasta la luna pisaron la superficie y volvieron ustedes los cuentan con los que se quedaron en órbita en el módulo de servicio en la cápsula Apolo pues son 18 seres humanos que fueron a la luna es una cosa maravillosa no más porque el Apolo 13 también estuvo allá 21 fueron 12 descendieron porque el Apolo 13 recuerdan la película Apolo 13 no logró alunizar tuvo que regresar después de que tuvieron una explosión en un tanque de oxígeno vamos a estar en el espacio y vamos a ir otra vez ya está lista la misión Artemisa a la luna que posiblemente viaje en 2025 llevando la primera mujer André a la luna es muy triste que no haya ido ninguna mujer en la luna todavía es que no hay un ser humano en la luna desde 1972 no volvimos a la luna porque eso era porque eso era principalmente una carrera política digamos la guerra fría y la carrera espacial lo que quería demostrar era que el capitalismo americano era mejor que el comunismo ruso cuando llegamos a la luna perdieron el interés pero hemos ido a la luna muchas veces y vamos a volver y vamos a ir a Marte claro que sí de hecho posiblemente para 2038 ya estén los seres humanos en Marte y no solo en Marte ojo pues a estos datos para 2054 vamos a estar en los asteroides en el cinturón principal para 2076 vamos a estar en Júpiter y sus lunas para 2086 vamos a poder alcanzar Saturno y sus lunas y eso es un cálculo estadístico de tendencia basado en la tendencia a la exploración basado en el crecimiento de la capacidad computacional basado en el crecimiento de la capacidad espacial y basado en nuestro desarrollo de exploración es un cálculo que ya hizo el JPL sería posible evitar no como está tenemos que llevar hábitats artificiales porque en Marte por ejemplo la presión es una centésima parte que la de la Tierra y no hay oxígeno y no hay campo magnético que nos proteja y hace un frío el berraco Marte es un desierto congelado porque como la atmósfera es tan delgada están a 60 grados bajo cero el lugar más parecido a Marte de la Tierra es la Antártida además no hay agua líquida en su superficie etcétera entonces todos nos toca llevarlo nos toca llevar hábitats presurizados nos toca llevar aire nos toca reciclar el agua como se hace en la estación espacial todos hay que reciclar el agua como lo hacen en Duna ya vieron Duna vieron el estreno de Duna que es una maravilla de película yo me la vi hace un par de semanas entonces hay que llevarlo todo si quieren leer una historia bellísima de ciencia ficción sobre la colonización de Marte tienen que leer las crónicas marcianas de Ray Bradbury que es una cosa hermosa del siglo XX claro que vamos a ir a Marte vamos a cultivar papas ya vieron The Martian o leyeron el libro de Andrew Weir el marciano claro es buenísima Noel pero tú viste la película o leíste el libro viste la película es una cosa increíble ahí está vamos a vivir cultivando papas y lechugas marcianas es muy bueno y vamos a tener que construir nuestros propios hábitats Elon Musk queriendo colonizar Marte que vaya yo es que pues ya estoy muy viejo pero si mis hijas se pueden ir para Marte maravilloso lo que no me gusta de Elon Musk es que quiere poner un montón de satélites en el cielo para internet y eso va nos está afectando la astronomía porque hay un montón de basura que parecen estrellas en eso si no me gusta Elon Musk pero si quiere poner una ciudad en Marte y hay un montón de seres humanos que quieren ir para Marte maravilloso eso es progreso hemos progresado así como llegó digamos Europa América igual quien se quiere ir conmigo decía Colón y venga el que se quisiera ir con él se vino para acá el Colón del siglo XXI es Elon Musk claro que pronto vamos a ir a hacer pero no es que en Marte no podemos hacer daño pues es que Marte está inhabitado hasta donde sabemos y es de hecho un peligro para cualquiera que se vaya entonces en realidad tendríamos que llegar a mejorar el ambiente para que otros seres humanos podamos ir a Marte ojalá que mis hijas pudieran ir a otro lugar de este planeta muy 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 maravilloso sería va a suceder Andre va a suceder porque nosotros no nos quedamos quietos somos exploradores de hecho estamos buscando nuevos planetas parecidos a la Tierra de hecho este está mal espérense que eso está desactualizado vamos a actualizar este dato ojo pues llevamos unos 26 años 1995 descubriendo planetas alrededor de otras estrellas de la galaxia ojo ninguno de estos planetas está en el sistema solar no 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 están en próxima están en alfa centauri están en épsilon eridiani están en macondo ustedes saben que hay una estrella que se llama macondo y tiene un planeta al que bautizamos como melquiades quien leyó 100 años de soledad de garcía márquez miren yo les muestro exoplanet.eu como así que no fíjense que tengo un problema aquí no es seguro no importa aquí está miren yo les muestro una cosa maravillosa que hemos estado descubriendo desde hace 25 años y son exoplanetas este es el catálogo de exoplanetas y en el catálogo de exoplanetas hay 4868 miren vamos a actualizar mi presentación 4868 4868 exoplanetas que hacen parte de 3597 sistemas planetarios en 804 hay 804 de ellos que son sistemas planetarios múltiples piensen en eso de nuevo estos no son planetas en el sistema solar son planetas en otras estrellas de la galaxia muchos de ellos ya tienen nombres de hecho hay un sistema maravilloso que se llama Cervantes y en Cervantes hay cuatro planetas Quijote Sancho Dulcinea y Rocinante porque la Unión Astrómica Internacional que es la organización mundial que nombra los objetos en el cielo nombra los cráteres de la luna nombra los asteroides nombra los planetas descubiertos pues ha hecho concursos para nombrar exoplanetas por eso es que Colombia que hace parte de la Unión Astrómica Internacional logró bautizar una estrella que se encuentra a unos 90 años luz del sistema solar que es una enana naranja un poco más pequeña que el sol que tiene un planeta gigante como Júpiter en su zona de habitabilidad que orbita cada 144 días a esta estrella la llamamos Macondo y al planeta lo llamamos Melquiades así que hay exoplanetas por doquier hemos estado descubriendo exoplanetas desde 1995 y muchos de ellos ojo muchos de ellos sabemos tienen el tamaño o la masa de la Tierra no sabemos nada más de ellos por ahora incluso hemos descubierto atmósferas en algunos de ellos sobre todo los planetas gigantes obviamente que son gaseosos que hemos descubierto hemos descubierto gigantes gaseosos que orbitan a su estrella cada cuatro días como el Betios y Dimidio Dimidio fue el primer exoplaneta descubierto en una estrella que hasta hace poco se llamaba 51 del Pegasi 51 Pegasi la estrella 51 del Pegaso alrededor de 51 Pegasi que es una estrella como el Sol hay un planeta que tiene la mitad de la masa de Júpiter que orbita su estrella cada cuatro días cuando las nombraron en la Unión Astronómica a la estrella la llamaron el Betios porque fue descubierto el planeta en Suiza en el Observatorio de Ginebra por eso se ganaron el premio Nobel un par de astrónomos en 2019 y al planeta se le llamó Dimidio Héctor cuéntame si profesor este creo que lo explicó en una clase anterior pero quisiera repasar como es que se hace para descubrir los exoplanetas como se ven si no tienen luz ya te voy a mostrar como justamente ahorita les voy a explicar hay muchos métodos pero hay dos métodos fundamentales que nos han ayudado a encontrar miles de planetas entonces hemos descubierto gigantes hemos descubierto planetas del tamaño y de la masa de la Tierra no sabemos si son habitables no sabemos si tienen agua no sabemos si tienen atmósfera no sabemos si tienen campo magnético por ahora pero con el telescopio espacial el nuevo telescopio espacial que se va a lanzar ahorita en diciembre que va a reemplazar el Hubble vamos a poder descubrir sus atmósferas por ejemplo y saber de que están hechas esas atmósferas hemos descubierto objetos del tamaño de Neptuno hemos descubierto Neptunos cercanos a su estrella lejanos hemos descubierto una diversidad increíble de sistemas planetarios y como se descubre un exoplaneta lo que tú decías Héctor resulta que los planetas son muy opacos porque básicamente están fríos claro piensen en un planeta ¿qué temperatura tendrá un planeta? si el que esté más caliente está en el orden de los cientos de grados pero el que está más frío está a 200 grados bajo cero las nubes de Júpiter están a 170 grados bajo cero entonces a esa temperatura usted no emite luz usted emite mucho infrarrojo entonces pueden tomarle fotos en infrarrojo pero detectar un planeta además alrededor de una estrella una estrella es mil millones de veces mil millones de veces más brillante que un planeta y puede ser un millón de veces más brillante en el infrarrojo pero si usted es capaz de detectar el efecto que el planeta tiene sobre la estrella entonces usted indirectamente está observando planetas en realidad son muy pocos los planetas que hemos visto directamente a los que les hemos tomado una foto en infrarrojo ahí miremos aquí vengan vamos a ver cuántos hemos fotografiado en la misma página que les estaba mostrando ahorita miren esto esa página de la enciclopedia planetaria es una maravilla estos son estatus de confirmados pero les voy a mostrar detección entonces miren hay una cosa que se llama imagen o sea directa foto directa miren por imagen solamente hemos encontrado 155 planetas a los que les hemos tomado foto directa vamos a ver si encontramos la foto de HD 984B HD 984B eso es un exoplaneta y aquí debe haber imágenes de HD 984B ay no me friegue espérate yo lo busco imagínense que hay una hay hay un equipo de sonido que tienen el mismo código no me friegue espérense yo lo pongo aquí planet a ver si encontramos la foto que tomaron de HD 984 ¿dónde está? aquí está ve esto es una imagen ya se las voy a mostrar con infrarrojo de hecho ahí está miren aquí él es un es un paper en el Astronomical Journal ¿de cuándo? de 2017 miren espectroscopía de masa del compañero de baja masa HD en un en un planeta vamos a ver la imagen yo quiero ver las imágenes ¿dónde están? porque es que ahorita la vi y es una foto es la foto directa esto es toda la digamos toda la investigación que se hace pero la foto si ven pues no va a aparecer la foto ah no me friegue pero aquí está espérense yo les muestro este miren la que está esta es la foto esta es la estrella y este es el planetica si lo ven estrella planeta es muy difícil tomar una foto de un planeta porque son muy opacos tiene que ser un planeta muy grande y que sea en infrarrojo la mayoría de la detección de exoplanetas se da indirectamente ¿y cómo? ya les voy a mostrar cómo se detectan planetas los planetas se detectan usando primero la gravedad y usando el efecto Doppler resulta que en realidad cada planeta está haciendo fuerza sobre su estrella claro acuérdense que las leyes de Newton me dicen que las fuerzas son iguales equivalentes pero en sentido contrario así como el sol atrae a la tierra la tierra atrae al sol entonces en realidad el sol y la tierra están orbitando el centro de masa común del sistema es como un sube y baja entonces ¿cómo funciona esto que que nos permite detectar planetas? resulta que el planeta hace que la estrella se bambolee si yo tengo un planeta orbitando alrededor yo me siento atraído por el planeta y entonces me muevo y ese movimiento se puede detectar con un espectroscopio desde la tierra y entonces ¿qué es lo que yo veo? yo veo como las líneas espectrales en el espectro de la estrella se mueven espérense yo les muestro esto Radial Velocity Method que es una cosa muy sencillita miren esto resulta que sencillamente desde la tierra con un espectroscopio que es un aparato que uno pone en un telescopio para que divida toda la luz de la estrella lo que yo hago es tomar déjenme que ya les voy a compartir watch on youtube no quiero verlo aquí espérense que es que no ha aceptado las cosas acá listo ahí está ah pero no primero tenía que compartirles esto ahí está entonces miren lo voy a poner en tamaño mayor ¿cuál es la idea? resulta que desde la tierra este está un poco exagerado miren desde la tierra yo estoy observando esta estrella el planeta yo no lo veo acuérdense que el planeta es tan chiquito tan opaco y está tan lejos que yo no lo veo solo que aquí exageraron el tamaño del planeta comparado con la estrella lo que estoy viendo yo es la estrella y tomo la luz de la estrella y la hago pasar alrededor a través de un espectrógrafo más bien y la luz se divide en todos los colores y aparecen estas líneas negras que se llaman líneas de absorción que son producidas por los elementos químicos en la atmósfera de la estrella o sea yo estoy viendo ahí de qué está hecha la estrella y entonces ahí aparece el oxígeno el calcio el magnesio el hierro el fósforo el potasio todos los elementos que haya en la atmósfera de la estrella aparecen en forma de esas líneas negras en el espectro y nosotros sabemos qué líneas son esas por ejemplo esas dos líneas en el amarillo son calcio porque ya las conocemos las conocemos del sol y las conocemos de los laboratorios químicos en la tierra entonces ojo pues resulta que si ese si ese planeta está orbitando la estrella la estrella a veces se acerca a nosotros y a veces se aleja de nosotros y entonces el efecto Doppler hace que cuando la estrella se acerque las líneas se corran al azul y cuando la estrella se aleja las líneas se corren al rojo eso se llama efecto Doppler y nosotros podemos medir con mucha precisión del orden de los decenas de centímetros por segundo la variación en el movimiento de la estrella es una cosa increíble es muy difícil de observar pero se puede hacer con un espectroscopio de muy alta calidad con espectroscopio de muy alta resolución miren esto ¿se notan la diferencia? ¿por fin entendiste cómo funciona el método André? sí resulta que esa variación se traduce en una curva que los astrónomos llamamos una curva de velocidad radial el primero que se descubrió por ese método fue el primer planeta que descubierto en una estrella de secuencia principal se llamaba 51 Pegasi ahora se llama Dimidio fue observado con un espectroscopio que se llamaba Elody en el observatorio de Ginebra en Suiza como les digo los que descubrieron este planeta se ganaron el Nobel de Física en 2019 entonces ¿cómo funciona? los astrónomos tomamos el espectro y medimos esas pequeñas variaciones y esas pequeñas variaciones corresponden ojo corresponden a una variación en la velocidad de la estrella entonces resulta que claro los planetas grandotes que están cerquita a una estrella producen unas variaciones de velocidad muy altas un Júpiter que estuviera a .1 unidades astronómicas de una estrella como el Sol produciría variaciones en la velocidad en el movimiento de la estrella de 90 metros por segundo piensen en eso eso es muy alto hay muchos espectrógrafos que pueden medir eso pero para descubrir una Tierra y esto es un problema grandote de capacidad observacional para descubrir una Tierra alrededor de una estrella como el Sol a la distancia a la que está la Tierra imagínense que la Tierra mueve al Sol 9 centímetros 9 centímetros ustedes saben lo que es descubrir una variación de 9 centímetros por segundo en una velocidad que normalmente es de cientos de kilómetros por segundo ese es el problema es muy difícil descubrir planetas pequeños con el método de velocidad radial se pueden descubrir muy fácil planetas grandes y ya hemos descubierto planetas pequeños con espectroscopios muy precisos pero son planetas que están cerquita a sus estrellas y sus estrellas son pequeñas como próxima centauri o como trappist 1 que son enanas rojas vale la idea los astrónomos medimos los valores del movimiento de la estrella que se llama la velocidad radial y como ella se va y se viene a veces es más a veces es menos a veces es más a veces es menos y eso nos permite hacer una curva de velocidad radial ahí están las curvas miren una curva de GL581 ahí hay un planeta la curva de 51 Pegasi ahí está dimidio ay pero yo no veo el planeta sí pero claro es que no ves el planeta pero ves que hay algo que está moviendo a la estrella la estrella va y viene y si tú mides esa variación y metes esa variación en una ecuación sencilla que es esta ecuación que yo puse aquí esta es la variación aquí está la masa de la estrella aquí está el periodo porque además como eso es un seno eso es una función periódica se repite cada cierto tiempo claro cada que el planeta da la vuelta tengo el periodo del planeta tengo el periodo tengo la masa de la estrella tengo la variación puedo calcular la masa del planeta y con el periodo con leyes de Kepler sea que distancia está el planeta de la estrella esto es una cosa maravillosa ahora no todos los planetas miren cuando esto me da así tan perfecto como un seno eso significa que el planeta tiene una órbita más o menos circular está muy cerquita el círculo porque es un periodo muy preciso pero si el planeta tiene una cierta excentricidad entonces el ah espérate yo te muestro los varios planetas enseguida Héctor cuando yo tengo un planeta con una cierta excentricidad pues la curva no es un seno perfecto pero aún así yo puedo encontrar el periodo y hay métodos numéricos que me permiten encontrar la excentricidad de esa órbita y ya como existen las leyes de Newton y las leyes de Kepler yo puedo saber periodo distancia masa del planeta es una cosa maravillosa pero miren que yo no estoy viendo el planeta estoy viendo lo que el planeta hace sobre la estrella y ahí está ahí fue pucha lo que tú decías Héctor y si yo tengo varios planetas ¿cómo saco cuántos planetas hay ahí? mira esto André mira HD 169 830 HD 169 830 ¿cuántos planetas habrá en HD 169 830 y cuántos habrá en HD 82 943 ¿qué es ese HD? ese HD simplemente es un catálogo de estrellas el catálogo de Henry Draper y el número pues es el número de catálogo porque imagínense no todas las estrellas tienen nombre yo les decía que solamente unas 500 estrellas deben estar nombradas la mayoría de ellas son las más brillantes del cielo nombradas por los árabes pero en donde estamos descubriendo planetas son estrellas chiquitas que ni siquiera vemos a simple vista ¿cómo sé yo cuántos planetas hay ahí? aquí aparecen las matemáticas las matemáticas tienen una cosa maravillosa y es que lo que tú tienes ahí obviamente son un montón de periodos revueltos claro tú tienes ahí el efecto de todos los planetas combinados ¿cierto? uno te jala para acá el otro te jala para acá pero todos los planetas combinados lo que producen son una serie de periodos mezclados ¿sí o no? efectivamente esa vaina es periódica pero yo estoy viendo todos los periodos estoy sumando exacto Héctor estoy sumando muchos periodos pues resulta que hay una herramienta del cálculo que me permite separar los periodos de esos de esos datos que tengo yo ahí hay un montón de datos periódicos mezclados y esa herramienta se llama una transformada de Fourier ¿habían escuchado hablar de una transformada de Fourier alguna vez en sus vidas? los que estudiaron ingeniería sí los que estudiaron algo de ciencias también André ¿todavía se escuchó hablar de una transformada de Fourier? no suena como que uno se pone furioso con esa vaina ¿no? a Fourier sí el nombre pero Fourier era un matemático brillante por allá creo que es del siglo XIX una transformación de Fourier que ahora se llama también como un método de Lomb Scrabble que es un método numérico además esto lo hace un computador te calcula los periodos de esos datos y ahí sabes tú cuántos planetas hay cuando tú metes todos esos datos y le aplicas una transformada de Fourier en un computador un Lomb Scrabble o otro método numérico que te permita extraer los datos con periodos parecidos tú vas a encontrar unos picos en esos periodos y entonces ahí vas a saber dónde están los principales periodos de esos datos y esos periodos equivalen a planetas parece magia ¿cierto? pero es ciencia es ciencia y así encontramos sistemas múltiples acá acuérdense que acabo de darles el dato 804 sistemas múltiples entonces este es el método de velocidad radial que utiliza el efecto Doppler para medir la variación en el movimiento de una estrella y encontrar los planetas ahí no ha sido muy prolijo a ver cuántos cuántos habrán encontrado por método de velocidad radial espérate es que me salí de aquí ahorita pero yo estaba en el espérense yo vuelvo a buscar aquí un segundito el catálogo de exoplanetas a ver cuántos van por velocidad radial exoplanet eso es por velocidad radial radial velocity 969 hay 969 planetas encontrados por velocidad radial pero el otro método es uno que conocemos bien aquí en la tierra ¿por qué? porque primero hemos visto tránsitos planetarios en el sistema solar ¿qué es un tránsito planetario? cuando un planeta pasa frente a su estrella visto desde algún punto de vista digámoslo así claro como nosotros somos más o menos coplanares todos los planetas entonces desde la tierra a veces podemos ver a mercurio o a venus pasando frente al sol ¿quién vio el último tránsito de mercurio? pues el año pasado en noviembre y el último de venus ese sí fue hace un poquito de tiempo fue en 1900 en 2008 creo o en 2012 en 2012 sí en 2012 fue el último tránsito de venus el problema es que los tránsitos de venus se repiten cada 104 años o sea que la próxima vez que lo veamos va a ser en 2116 ya no lo podemos ver pero los de mercurio son más recurrentes además mercurio está más cerquita del sol y nosotros digamos tenemos la suerte de verlo pasar frente al sol a veces los tránsitos planetarios son una cosa increíble pero claro si tú tienes la suerte ojo de que en otro sistema planetario haya un planeta pasando frente a su estrella tú no vas a ver el tránsito porque ese planeta es si casi no vemos a mercurio pasando frente al sol ustedes se imaginan un objeto a 200 años luz ¿quién va a ver el bendito tránsito? ojo pero tú sí puedes medir la luz de la estrella claro tú estás midiendo la luz de la estrella y resulta que de pura suerte está pasando el planeta enfrente ¿qué le pasa a la luz de la estrella? cae un poquito porque claro el planeta se atraviesa hace un eclipse tapa la estrella un poquito y ese poquito se puede medir con un fotómetro hay fotómetros maravillosos que nos han ayudado a encontrar muchos planetas el más famoso de ellos se llama Kepler y entonces ¿cómo funciona? este es un método también muy simple el método de tránsito se los va a mostrar es muy muy sencillo el método de tránsito aquí está miren yo les muestro espérense un segundo entonces claro ¿cuál es la idea? resulta que desde la Tierra o desde el espacio con el telescopio espacial Kepler por ejemplo yo estoy yo no puedo ver la estrella así así se ve el Sol ¿cierto? pero yo estoy midiendo el brillo la luz eso se llama el flujo que me llega desde la estrella con un fotómetro fotómetro medidor de luz y entonces él está marcando un cierto brillo pongámoslo aquí desde el principio no desde el principio él está marcando un cierto brillo que está midiendo y detectando pero mientras está midiendo el brillo se atraviesa un planeta entonces mientras el planetica pasa frente a la estrella el brillo disminuye disminuye produce una caída en la medición de la luz luego cuando el planeta sale pues el brillo de la estrella vuelve a ser más o menos el mismo ahí está a este hueco en esto que se llama una curva de luz le llamamos tránsito ¿qué sucedió aquí? pasó un planeta enfrente puede ser un planeta o puede ser otra estrella o puede ser otra cosa entonces obviamente los astrónomos tienen que asegurarse que lo que están viendo en realidad si es un planeta y hemos encontrado miles miles de planetas por tránsito eso es una maravilla e incluso igual que sucede con el otro problema de tener muchos datos pues si tú tienes muchos datos repetidos con un cierto periodo le metes otra vez un Fourier y encuentras sistemas múltiples como Kepler-11 Kepler-11 tiene seis planetas es una maravilla ¿no? de esa forma hemos encontrado vamos a ver cuántos hay por tránsito es fácil por tránsito primario 3,471 3,471 planetas encontrados por tránsito primario Kepler como les dije es es el fotómetro más famoso de la historia y es el que más planetas ha encontrado en la historia Kepler nos enseñó una cosa muy importante y es que los planetas pequeños son abundantes en el universo porque claro tú haces una estadística extrapolas a la galaxia y ya sabes cuáles son los planetas más abundantes resulta que los planetas más abundantes en la galaxia y en el universo no hay en nuestro sistema solar eso es una cosa curiosa uno pensaría que nosotros somos un planeta un planeta un sistema planetario típico ¿no? los planetas más abundantes se conocen como super tierras que son un poquito más grandes que la tierra o como mini Neptunos que son un poco más pequeños que los Neptunos entre las super tierras y los mini Neptunos ocupan el 40% de los planetas que existen en la galaxia también hay muchas tierras y también hay otros pequeñitos los gigantes en cambio son cosas raras en realidad estadísticamente claro construir un Júpiter requiere 300 veces más masa que la tierra es más fácil construir una tierra que un Júpiter el universo es perezoso los planetas pequeños son abundantes y hemos descubierto montones miren estas estadísticas los planetas como la tierra podrían llegar a ser el 33% de los planetas en el universo y las super tierras y los mini Neptunos entre ellos sumar el 50% o sea que los planetas pequeños son el 80% de planetas en el universo y eso que les dice a ustedes hay muchas opciones eso es lo fantástico de esto hay muchas opciones para la vida porque la vida requiere planetas pequeños como la tierra requiere agua líquida etcétera etcétera los planetas gigantes no posiblemente es muy difícil que tengan vida porque además se tiene que hacer química para que usted haga química requiere un lugar donde hacer química las atmósferas de los planetas gigantes son demasiado dispersas y repletas de un montón de digamos de problemas que no permitirían la bioquímica hemos encontrado algo que se parezca a la tierra algo igual no hemos encontrado objetos que son más o menos del mismo tamaño que se encuentran en la zona de habitabilidad de sus estrellas y que es la zona de habitabilidad de una estrella es la región en donde un planeta que tenga atmósfera podría tener agua líquida en su superficie dependiendo de su temperatura no está ni muy caliente ni muy frío por eso le llama la zona risitos de oro se acuerdan de la historia de risitos de oro pues ahí está un ejemplo de planeta parecido a la tierra la única diferencia es que esta estrella es más pequeña que el sol se llama kepler 186 f porque f cuando se encuentra el primer planeta en un sistema se le pone la b minúscula porque es el primer objeto subestelar o sea la estrella es el objeto a si encuentras un planeta entonces tienes el nombre de la estrella más la b y luego otro entonces es el c y luego otro el d a b c no el ano b c d e f en este caso kepler 186 tiene 5 planetas y el quinto está en la zona de habitabilidad de su estrella es del tamaño de la tierra 1.1 veces la tierra este es un planeta buen candidato para que tenga atmósfera agua líquida y posibilidades otro kepler 450 452 b kepler 452 es una super tierra pero está en la zona de habitabilidad de una estrella como el sol kepler 452 es una estrella casi igual al sol un poquito más vieja y 452 b es una super tierra como les digo es una tierra con esteroides tiene 5 veces la masa de la tierra pero estos planetas pueden tener atmósfera agua líquida los planetas grandotes les cuesta producir campos magnéticos pero puede tener un campo magnético todavía que proteja su atmósfera y puede ser habitable podría ser habitable eso no lo sabemos porque que hemos calculado este planeta el tamaño y la masa no tenemos nada más porque no podemos ver otras cosas ahí todavía kepler 62 es otro sistema interesante que tiene dos super tierras en la zona de habitabilidad la e y la f kepler pero kepler 62 es una enana roja es una estrella más pequeña que el sol por eso la zona de habitabilidad está más cerquita claro entre más fría yo estoy más cerquita entre más luminosa la estrella más energía está la zona de habitabilidad más lejos otro que descubrieron hace poquito kepler 1649 c está alrededor de una estrella como el sol en la zona de habitabilidad y es más o menos del tamaño de la tierra creo que es una super tierra también hay muchos planetas que hemos encontrado en la zona de habitabilidad de hecho les voy a mostrar una página maravillosa que se llama el catálogo de planetas habitables catálogo de planetas habitable y lo hace la universidad de lo hace la universidad de donde es que es de planetas habitables de aresivo aresivo turun 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 yo le muestro esta maravilla donde está aquí está de habitable exoplanets catalogue esto es una cosa genial porque la universidad de aresivo se ha dedicado a calcular un índice de similitud con la tierra para qué para ver qué tan parecidos son estos planetas a la tierra y medirlos mírenlo aquí está les voy a pasar el aquí el enlace por si quieren meterse y explorar resulta que en el catálogo de planetas habitables ya hay cuántos 60 60 candidatos los mejores candidatos hay uno que tiene el tamaño de Marte hay 23 del tamaño de la tierra y hay 36 super tierras y aquí están las listas con su índice de similitud a la tierra el más parecido a la tierra según este criterio ustedes tendrían que ver cuáles son los criterios para calcular digamos este índice de similitud es T Gardens B es el planeta B de la estrella de T Garden también está Toy 700 Toy 700 es uno nuevo Toy es un Tess Object of Interest o sea que es una estrella observada por Tess que es un es un planeta como es un fotómetro como Kepler que está ahora investigando planetas aquí está K272 este es Kepler de la segunda misión de Kepler en la estrella 72 el planeta E que miren son casi del tamaño de la tierra no se conoce la masa ¿por qué? porque con el tránsito yo solo puedo saber el tamaño para saber la masa tengo que medir velocidad radial algunos se les sabe las dos miren por ejemplo TRAPPIST-1E que es uno de los del sistema de TRAPPIST tiene .62 masas terrestres y .92 radios terrestres aquí se mide el flujo de radiación comparado con la tierra la temperatura en la superficie del planeta el periodo del año alrededor de la estrella y la distancia a la que estábamos de la tierra en años luz este es un catálogo maravilloso porque de nuevo ¿qué es lo que estamos tratando de encontrar? otro mundo habitable ¿será posible? ¿qué tan probable será encontrar otro mundo habitable? yo creo que esta era la última diapositiva yo creo que es una búsqueda permanente nuestra búsqueda como especie pues digo somos una especie que se siente muy solita no conocemos otra especie inteligente en este universo no conocemos otras versiones de la historia no sabemos si hay alguien ahí que tenga otra idea de cómo funciona todo estamos esperando lo que sí sabemos es que los planetas pequeños son muy abundantes en el universo y hay muchos que tienen muchas condiciones parecidas a las nuestras con el nuevo telescopio espacial con otro telescopio espacial que se va a llamar Origin Space Telescope vamos a poder detectar las atmósferas de esos planetas y eso nos va a decir todavía muchas más cosas si hay agua si hay oxígeno si hay metano y oxígeno mezclados en una atmósfera eso significan biomarcadores no sé si han escuchado hablar de los biomarcadores claro son por ejemplo nosotros tenemos un contenido oxígeno permanente en la atmósfera porque hay un proceso biológico que se está dando siempre que es la fotosíntesis si un día las plantas y todos los organismos fotosintéticos de la tierra decidieran hacer huelga usted se imagina una huelga de organismos fotosintéticos en la tierra que la selva amazónica diga no produzco una molécula más de oxígeno ni por el berraco voy a parar aquí hasta que no pares la tala de los bosques voy a dejar de hacer fotosíntesis ¿qué creen ustedes que le pasaría el oxígeno de la atmósfera terrestre imagínenselo es algo parecido a la novela de Saramago del ensayo sobre la lucidez ¿se acuerdan que todos quisieron votar en blanco en un pueblo y los políticos se volvieron locos imagínense los organismos fotosintéticos se transformarían pero no en CO2 en cualquier cosa Héctor el oxígeno se pega de todo tú partes una manzana y en cinco minutos el oxígeno se pegó de los materiales pues se oxidó claro oxidación exacto el oxígeno no le gusta estar por ahí se pega cualquier cosa por oxidación entonces muy pronto digamos en un cierto periodo de tiempo todo el oxígeno de la atmósfera se habrá pegado a otros elementos y la atmósfera se habrá desoxidado la atmósfera entonces ¿por qué mantenemos oxígeno permanentemente en la atmósfera? por el proceso de fotosíntesis si la fotosíntesis se detuviera no es normal tener oxígeno en una atmósfera piensen en eso o sea el oxígeno en una atmósfera puede ser producido por fenómenos geológicos pero tiene que ser muy reciente porque si el oxígeno fue liberado no sé en una en una actividad volcánica a nivel planetario si tú dejas pasar unos cuantos miles de años ya no va a estar ahí entonces detectar oxígeno en una atmósfera es una muy buena señal de que pueden haber procesos no geológicos produciendo oxígeno porque si no el oxígeno no estaría ahí se habría pegado a otra cosa entonces eso estamos buscando estamos buscando lugares en el universo que se parezcan a nosotros ya hemos encontrado lugares similares en tamaño en masa alrededor de estrellas como el sol pero todavía no sabemos si realmente se parecen a nosotros ese es un proceso de descubrimiento que tenemos pendiente en esta aventura de exploración que emprendimos hace no sé diez mil años cuando decidimos civilizarnos antes ya estábamos no de hecho emprendimos una aventura de exploración hace 140 mil años cuando salimos de África perfectamente nuestra especie pudo haberse quedado en Etiopía o en Sudáfrica o en Marruecos donde surgió y no moverse no hay algo en nuestros genes que nos dice que tenemos que ir que tenemos que subir al Everest usted para que se va al Everest bueno allá se muere allá no hay oxígeno porque quiere ir ah no yo quiero ir a ver porque se va a ir para el centro del polo sur es que está a cuatro mil kilómetros del lugar más cercano con vida para que se va a ir a poner una bandera en el polo sur porque yo quiero somos rayaditos porque se va a ir a la luna allá no puede respirar necesita traje espacial porque se quiere ir a Marte porque queremos somos una especie exploradora en todos los sentidos buscamos otros lugares donde estar buscamos otros mundos donde habitar y buscamos respuestas respuestas a preguntas fundamentales de dónde venimos quiénes somos cuál es nuestro futuro por eso es que vamos donde el astrólogo también cierto cierto André por eso vamos a leernos las cartas y el tabaco y todas esas cosas porque queremos saber sobre nuestro futuro pero bueno él no sabe nada sobre el futuro de la especie humana posiblemente lo que estamos encontrando en otros lugares de la galaxia y del universo nos enseñe mucho sobre nosotros mismos esa es la búsqueda bueno qué lástima que hoy no se conectaron todos porque esta era la última sesión de estos primeros diálogos de astronomía pero yo realmente espero que les haya gustado espero que los haya encantado de alguna forma y que tengan la intención de volver a conectarse conmigo en una próxima oportunidad como les decía con Juan estamos viendo la posibilidad de pronto de abrir un curso un poco más extenso el próximo semestre y nada gracias por conectarse estos lunes a conversar sobre el universo sobre la naturaleza sobre la especie humana y sobre lo que nos interesa conmigo aunque ustedes no hablan mucho escriben en el chat pero no son muy conversadores que digamos no fue mucho diálogo en realidad se convirtió una especie de monólogo pero no importa yo me lo disfruto y yo espero que ustedes se lo hayan disfrutado y que sigan conectados el material va a quedar ahí en ese classroom al que ustedes tienen acceso permanente así que mil gracias gracias por estar aquí presentes los lunes en la tarde noche yo sé que muchos estamos cansados después de la jornada de trabajo pero ya no se siente como trabajo se siente como sentarse a conversar con los amigos puede ser con una copa de vino con un vaso de cerveza con un café así que nada les agradezco mucho por este espacio y este tiempo que me han brindado aquí a Juan por organizar obviamente estos diálogos de astronomía y espero que de verdad puedan conectarse nuevamente conmigo en un digamos proyecto futuro no muy lejano en el mediano plazo creo que vamos a ver como organizamos con Juan un cursito un poco más extenso y que ojalá tenga muchos más participantes si estaría bueno claro que si André vas a ver tú y yo no hemos conversado sobre lo que me habías dicho de pronto de lo que querías para tu trabajo pero pues ya tienes todos mis datos así que en el momento que se te ocurra aquí estoy pendiente si gracias no sé si tengan algún comentario perdón alguna pregunta algo para ir cerrando Noel Héctor Juan que estás ahí conectado que nos avise del curso claro tenemos todos sus datos yo tengo todos sus correos así que inmediatamente programemos el próximo ustedes van a ser los primeros en saberlo bueno voy a parar de perdón Noel que no te escuché muy bien aunque le agradezco mucho ha sido excelente para mí para mí no te escuché de